Bueno, llegó el menú. Tenemos, Clemens. ¿Todos aprobaron? ¿Todos aprobaron? Sí. ¿Te gusta acá? No, pues se le dicen que no, los profesores y Mario. Yo puedo que no. Mario, como Mario, Tatian, o Dayan, o sea, se produce... ¿Tatianas? ... en oro, el oro. ¿Solva o oro? ¿Oro. Es especial, ¿no? ¿Sabes? Claro, es un curso. Bueno, y Clara obviamente... Ya viene con... Vamos a empezar por hoy, con Clemens. ¿La peluera? Vamos a firmar ahí. ¿A cuál firma su diploma? A ver si tenemos algo para apoyar. Hola, ¿qué más? En unos dos días fui a un curso en español, portugués y alemán ¿Y ves? En dos en uno triple, el otro, ¿cómo se hace? ¿Sabes? ¿Qué? En unos dos días fui a un curso en español, portugués y alemán ¿Sí? Sí, es un triple este ¡Curto victo! ¡Curto victo! Juanano, Clara, y Mario Bueno, saludos a todos y a... Chao, se van, siguen todos los viajes, pero claro...